Ahora llegó el momento de la música y vamos a disfrutar justamente del concierto de Aranjuez. Este concierto que se va a estar dando en varias salas de Montevideo, que comienza mañana, miércoles 4 de mayo, en el Teatro Solís. Y para eso recibimos a Gonzalo Victoria, justamente guitarrista, que va a estar acompañando a la Filarmónica de Montevideo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Vamos a estar tocando mañana con la Filarmónica de Montevideo, cuyo director es Martín García. En este caso, el director invitado es Nicolás Raus. Y el concierto va a tener tres días. Mañana va a ser en el Teatro Solís, a las 19.30 horas. El día jueves, 5, va a ser en la Experimental de Malvinas. En el Centro Cultural Experimental. Exacto. Va a ser a las 8 de la noche, 20 horas. Y el último día, que es el viernes, 6, va a ser en el Cerro, en el Florencio Sánchez. También otro lugar precioso. Hermoso lugar. Va a ser a las 20 horas también. Impresionante. La verdad que tres lugares buenísimos, porque además... Emblemáticos puntos diferentes de nuestro Montevideo, para poder disfrutar entonces de este concierto de Aranjuez, como bien decía Juan Pí, del cual tú sos parte. Sí, y es también un hecho bastante interesante a destacar, lo que está haciendo la Filarmónica, además de hacerlo en una de las salas centrales, como es el Teatro Solís, de poder hacer estos conciertos descentralizados. Absolutamente. Y además, recordemos que el del Teatro Solís tiene una entrada, que ya pueden adquirirla, y los otros dos son con entrada gratuita. Son entrada gratuita. Hay unos números de teléfono para hacer la reserva, a ambas salas, tanto al Cerro como a Malvín. Y bueno, esperamos a toda la gente que nos pueda... A que se sumen. ¿Cuánta gente más o menos va a ser parte de estos conciertos? Para que la gente tenga una idea de cuántos son los artistas que van a estar participando del mismo. Bueno, va a variar un poquito de acuerdo al tamaño de las salas, y de acuerdo también a las obras. Importante comentar que en el programa que va a dirigir el maestro Raus, hay música de Martinú, música de Joaquín Rodrigo, que es el concierto de Aranjuez que comentaban ustedes. También de Rossini, y también de un compositor chileno, Zoro, cuya orquestación es del propio maestro Raus. Bien, excelente. Le estamos compartiendo la web, por ejemplo allí, de laorquesta filarmónica.montevideo.gu.u, y que ahí también ustedes pueden hacer la reserva de sus localidades para las distintas funciones, como bien nos dijo Gonzalo, que se van a estar realizando. Un dato importante para todos aquellos que nos estén viendo y que quieran formar parte, quieran poder ser parte de este concierto. Gonzalo, vos como artista has dado conciertos solo y también con diferentes orquestas, ¿no? ¿Cómo es eso para ti? ¿Cómo es, una vez que estás con una orquesta, el entenderse también en escena, toda esa experiencia? Es un trabajo hermoso realmente. Para mí es la primera vez que en el Uruguay toco con una orquesta. He tenido experiencias con una orquesta fuera del Uruguay, pero esta es una posibilidad hermosísima de poder tocar acá en Uruguay con una orquesta como la filarmónica. Y es un trabajo hermoso en el cual se debate, se ensaya, se prueba, se trabaja de forma colectiva sobre una obra que fue pensada, en este caso para un instrumento solista y una orquesta. Impresionante. Ahí estamos viendo imágenes de lo que le decíamos, le contábamos recién, de la web donde tienen ahí la agenda para formar parte de alguna de estas funciones. Como bien dijo Gonzalo, que van a recordar, distintos puntos de Montevideo. Impresionante, la verdad. Aparte, nacido en 33. En 33, Oriunto del Olimar. Sí, sí, sí. Se nací en 33. Después vine a Montevideo, estudié con distintos profesores, tanto en 33 como acá en Montevideo. Después me fui muchos años afuera del Uruguay. Y después volví con un asunto de la Universidad de la República, que es donde estoy dando clases en la cátedra de guitarra del nuevo Instituto de Música de la reciente creada Facultad de Artes. La verdad que me parece que también es lindo poder conversar de eso y cómo debe estar, de alguna manera, siendo muy convocante para un montón de jóvenes, ¿no? Sí, sí. Es también un trabajo muy desafiante, muy hermoso, el hecho de poder trabajar con estudiantes de distintos lugares del país que vienen a hacer su carrera universitaria vinculada a la música. Fundamental, ¿no? Poder contar con eso en nuestro país. No, y además, como bien dice Gonzalo, que estudiantes de todo el país, que tengan un lugar en donde puedan estar siendo enseñados, que puedan ser escuchados y por más grandes talentos y grandes profesores. Recordar entonces de este concierto que se va a estar presentando. Por lo pronto, el próximo es mañana. Mañana, 19 y 30 horas. 19 y 30 horas, entonces, en el Teatro Solís. Ahí vemos el afiche de este concierto de Aranjuez junto a la filarmónica y como bien nos decía Gonzalo, luego van a haber otras fechas que van a ser que se pueda recordar ya sea el Florencio Sánchez como distintos puntos de nuestro Montevideo. Pero ahora, ya que hablamos tanto de música, sería un placer poder escucharte, Gonzalo. Si así sí, ¿te parece? Vamos a tocar un fragmento de lo que sería la cadencia, que es como el tema mayormente reconocible de Aranjuez. Y bueno, agradecemos la invitación. Por favor, para nosotros es un placer que nos acompañes. Gracias. 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 Gracias, Rosario Victoria. Entonces, ha pasado por nuestro basta de chachara, ¿eh? Muchas gracias. Un placer. Nos vamos a una tanda, ¿te parece, Juanpi? Muy bien, nos vamos a una tanda. Nos vamos a una tanda.